Tinta roja De ladrillo feliz Sobre mi callejón Con un borrón Pinto la esquina Y el botón Que en el ancho de la noche Puso el filo de la ronda Como un broche Y aquel buzón carmín Y aquel fondín Donde lloraba el tano Su rubio amor Lejano Que mojaba con bombín ¿Dónde estará mi arrabal? ¿Quién se llevó mi niñez? ¿En qué rincón luna mía Volcas como entonces Tu clara alegría Veredas que yo pisé Malevos que ya no son Bajo tu cielo guerrazo Tras noche a un pedazo De mi corazón Perdón Perdón Tinta roja En el gris del ayer Por botón De mi sangre infeliz Que vertí en el malbón De aquel balcón Que la escondía Yo no sé Yo no sé si fue negro De mis penas O fue rojo De tus venas Mi sangría Porque llegó Y se fue Tras del carmín Y el gris fondín lejano Donde lloraba Donde lloraba el tano Sus nostalgias de bombín Donde estará mi arrabal ¿Quién se llevó ¿Quién se llevó Mi niñez? ¿En qué rincón luna mía Volcas como entonces Tu clara alegría? Veredas Que yo pisé No alevos que ya no son Bajo tu cielo de raso Tras noche a un pedazo De mi corazón